¡Hola, hola, chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo videíto aquí en mi canal y como vieron en el título, hoy vamos a estar hablando de las noticias. Así que si quieres saber qué es lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols, pues te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente, no sin antes invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, donde me encuentras como arrobaeyonsunimi y no podemos comenzar sin agradecerles a los miembros de este canal. Muchísimas gracias, chingus, por apoyar esta loca por los coreanos a que sigue creando contenido que evidentemente le encanta hacer y espero que ustedes disfruten ver. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos. E iniciamos este segmento con nada más y nada menos que Bambam de GOT7, quien ya está a punto de regresar con su segundo mini álbum y ya nos liberó la lista de canciones que contendrá este nuevo lanzamiento, el cual planea lanzarse el 18 de enero. Como podemos ver, contará con un total de 6 canciones y sin duda estaremos esperando su regreso. Continuamos con los chicos de N'Hype Pain, quienes logran un impresionante número de pedidos anticipados en stock para su álbum reempaquetado Dimension Unswear, el cual logró nada más y nada menos que la cifra de 630 mil pedidos anticipados de este nuevo lanzamiento de los chicos. Déjame saber en los comentarios quiénes pidieron este álbum. Evidentemente, YouMe no, porque hashtag nunca tiene dinero. El punto es que los felicitamos muchísimo, evidentemente, por este logro y por si fuera poco ya nos lanzaron el primer teaser del próximo video, el cual llevará por nombre Blissett Course y a continuación te voy a dejar una probadita. Déjame saber en los comentarios si tú, al igual que yo, estás esperando el regreso de los chicos de N'Hype Pain. Por otra parte, los chicos de Stray Kids, esta semana se anunció oficialmente su segunda reunión de fans, la cual llevará por nombre Stray Kids Chocolate Factory. Esta reunión de fans se llevará a cabo en el mes de San Valentín, en el mes del amor y la amistad, en febrerito, dos días, 12 y 13 de febrero. Esta reunión será presencial, pero tranquilos, Miss Stay, que también se transmitirá de manera online a través de Vision Live de N'Hype Pain. Lo anunciaron con esta bonita foto que te va a estar apareciendo a continuación, donde los chicos se ven increíbles. Así que bueno, déjame saber en los comentarios si estarás pendiente y participando en este fan meeting de los chicos de Stray Kids. Y pues esta semana se dio a conocer también que JoJun de TXT se une oficialmente a Instagram. Hasta el momento es el único miembro de TXT que ha decidido abrir su cuenta personal en esta plataforma. Sin embargo, todos los MOAs estamos convencidos, y me incluyo en esto porque yo también lo creo, que próximamente los demás integrantes también estarán anunciando sus cuentas personales. Aquí te voy a estar dejando su arroba para que lo vayas a seguir. Y la verdad es que siempre nos alegra que todos los idols tengan cuentas personales de Instagram para ver sus fotitos bonitas en esa plataforma. Por otra parte, Wallin Entertainment anunció oficialmente el regreso de Dripping. Sin embargo, andan ahí bajo fuego porque, bueno, se les ocurrió obviamente anunciarlo a través de las cuentas de otro de los artistas de esta agencia. Sin embargo, algo que no le gustó para nada a los fanáticos es que también decidieron hacerlo en las redes sociales de las chicas de Lovelies. Y si no lo sabes, pues las chicas de Lovelies actualmente ya no pertenecen a esta agencia. A finales del 2021 oficialmente se anunció que los contratos de estas chicas expiraron y todas las miembros decidieron dejar la agencia. Si bien aún la agrupación no se ha disuelto de manera oficial, porque recordemos que ahora anda de moda que pues varios idols se vayan de la agencia pero continúan promocionando como agrupación, aunque lo dudo mucho porque ninguna decidió quedarse en la agencia, el punto es que, bueno, esto no se ha oficializado. Que cuando vieron que Lovelies decidió publicar el regreso de otra agrupación en las redes sociales de las chicas que recientemente anunciaron que ya no están en la agencia, pues no les cayó nada bien. La verdad es que se molestaron bastante, lo consideraron una falta total de respeto y una insensibilidad por parte de la agencia. Aquí te voy a estar dejando algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes sociales y déjame saber tú aquí en los comentarios qué opinas de este tema. Se anunció oficialmente que las ocho líderes del equipo de baile de String Woman Fighter, Esther Reality, que fue súper famosísimo, pues aparecerán juntas en un nuevo programa de entretenimiento. Este programa lo llevará a cabo la televisora TVN y llevará por nombre We Won't Hurt, el cual hasta el momento es un título provisional para este programa. No se ha oficializado ninguna fecha de estreno, pero recordemos que todas las participantes de este reality show la verdad es que actualmente están gozando de una inmensa popularidad porque este reality la verdad es que fue bastante popular. Nos alegra saber que pues tienen muchas ofertas de trabajo, no sabemos muy bien de qué se tratará este reality show, pero déjame saber en los comentarios si vas a estar al pendiente porque vamos a estar actualizando obviamente. Hablando de String Woman Fighter, esta semana también se anunció que regresará esta vez su versión masculina String Man Fighter, la cual será transmitida por Ednit. Ya hubo una versión de este programa en el año 2020, si no me equivoco, y esta semana anunciaron con un teaser que pues nuevamente regresará a la pantalla chica. Déjame saber en los comentarios si lo vas a estar viendo y esperando. Por otra parte, en el video anterior de Noticias te informé que H1K ya hizo su presentación a través de los medios de comunicación. De hecho, hablamos de que Citala habló un poquito de la controversia en la que estuvo envuelta. Si no ha sido a ver ese video, aquí te lo voy a estar dejando. En la parte ya sea superior, izquierda o derecha de tu pantallita para que te vayas a enterar de este tema. El punto es que ahora ya no nos vamos a enfocar en Citala. En los comentarios de los internautas, los cuales pues empezaron a platicar y discutir en las comunidades online que los vestuarios que presentaron las integrantes de este próximo grupo pues básicamente son de una entrenadora de Aerotics. Obviamente, el concepto de estas chicas fue el concepto deportivo y atlético. De hecho, en esta conferencia de prensas dijeron que su modelo a seguir son las chicas de Mamamoo, un grupo increíble que por cierto, si no escuchas, pues te recomiendo bastante. Y pues evidentemente dijeron que esperaban convertirse en un nuevo grupo de chicas global, lo que cualquier grupo de K-pop que debuta espera. El punto es que criticaron su vestuario. Aquí te voy a estar dejando los comentarios de los internautas. Déjame saber tú qué opinas al respecto. En lo personal, pues todas son muy bonitas, así que con lo que se pongan se van a ver bien. También se informó oficialmente que las acusaciones que había recibido Neum de April de haber sido una acosadora escolar son desmentidos. La misma persona que hizo estos comentarios diciendo que había sido víctima de bullying por Neum. Pues oficialmente retira y se retracta de los comentarios. Dijo que todo era falso. Aquí te voy a estar dejando el comunicado. La agencia de la Idol enfatizó en que estaría tomando acciones legales en contra de todos aquellos comentaristas y personas maliciosas que empiecen a exparcir rumores falsos sin fundamentos sobre sus artistas. La verdad es que nos alegra saber que este tema se haya aclarado. Y pues qué bueno que la imagen de Neum se limpió nuevamente. Y a continuación vamos a hablar de una de las cosas que definitivamente jamás me van a pasar en la vida. Jungkook de BTS le envió una respuesta a la participante de String Dance Gear Fighter, Yonain, en Instagram. Esto lo compartió la misma Yonain a través de su Instagram oficial, mostrando una captura de pantalla donde se mostraba que el integrante de BTS había respondido la cajita de preguntas que ella había hecho. Y por si te preguntabas qué era lo que estaba preguntando esta chica, pues era lo siguiente. En una cajita de preguntas ella pidió a todos sus seguidores que por favor les recomendaran el nombre de un canal. A lo cual mi cookie respondió que tengas un buen día, háganme el favor, díganme porque estas cosas jamás me pasan a mí. Obviamente esta captura de pantalla se hizo viral en todo el fandom, y es que la verdad, es que mi cookie es hermoso, es hermoso chingos. Pero bueno, continuando con los chicos de BTS, se informa que alcanzaron 45 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming Spotify, y evidentemente yo estoy incluida en ese gran número, porque yo me la paso escuchando a los chicos de BTS. También recordemos que esta semana se anunció oficialmente que los chicos cancelaron su vuelo a los Estados Unidos después de que se diera a conocer que los premios Grammy serían retrasados de manera temporal. Recordemos que Beat Hit Music lanzó un comunicado informándonos de esto, diciendo también que los chicos iniciarían un nuevo capítulo con el lanzamiento de un disco este año. Obviamente ARMY está súper emocionada por esta noticia, no se revelaron más detalles, que sin embargo ya el fandom anda sacando sus teorías del posible nombre del álbum y todo este tipo de cosas. Y pues bueno, todo lanzamiento de BTS, bienvenido sea. También se dio a conocer que Mi-chan, integrante de Very Very, se disculpa por sus comentarios sobre la apariencia de una antigua compañera de clases. El idol y otros compañeros de la misma agrupación hicieron una transmisión en V-Light, esta plataforma de Neighbor, donde Mi-chan dijo que cuando estaba en el tercer año de la escuela secundaria, un estudiante que era idol se transfirió a la escuela. Lo que enfadó a todos los fanáticos y causó cierto revuelo, es que comentó que su fantasía sobre las celebridades fue totalmente destruida cuando se dio cuenta de la apariencia de esta chica, la cual no era pues muy bonita que digamos, según para él, diciendo que pues la chica no era gran cosa, que no tenía gran belleza, contrario a lo que él creía una idol debía poseer. Evidentemente estos comentarios se hicieron virales en distintas comunidades online, hicieron bastante ruido, mucha gente le empezó a decir que pues que quién era él para decir este tipo de cosas sobre una mujer. Y pues el punto es que llegó a los oídos de la agencia, a los oídos del mismo idol y recientemente se disculpó por estos comentarios. Aquí les voy a estar dejando su publicación. Déjame saber aquí en la cajita de comentarios qué opinas tú de este tema. Y ahora pasamos a un tema relacionado, pero esta vez con Kim Chaeyoung de Kiplit, quien recibe comentarios pues negativos sobre su imagen corporal. Esto comienza a través de la publicación de este video que te va a estar apareciendo a continuación, en donde se mostraba un fancam de la integrante de Kiplit y hacían un enfoque hacia su estómago, hacia su abdomen, diciendo pues que básicamente estaba gorda. ¿Cómo era posible que una idol tuviera tanta grasa abdominal y luciera de esta manera en una presentación? Obviamente cuando este canal publicó este video, muchos fanáticos empezaron a salir en defensa de la integrante de este nuevo grupo. Y es que la verdad, por Dios, mírenla. O sea, qué grasa abdominal va a tener ya quisiéramos muchos lucir de esta manera. La verdad es que en parte esta noticia obviamente me molesta mucho. Siempre me molesta mucho cuando personas empiezan a criticar a las idols por su físico, por su cara, por lo que tú quieras. Pero algo bueno es que me he dado cuenta que la sociedad coreana, sobre todo en los jóvenes, ha intentado como que romper estos estándares imposibles que tiene Corea. Obviamente falta mucho para esto, pero anteriormente cuando se hacían este tipo de publicaciones o comentarios, pues mucha gente los apoyaba. Y en este caso podemos ver que mucha gente ya empieza a defender a las idols. Y eso es algo que me encanta. Por otra parte, ella luce increíblemente bonita, sin importar cuánta grasa abdominal tenga o no tenga. Y pues cerramos con esta noticia que la verdad me dio risa. Aún no sé si voy a poner esto en el título del video, pero tal vez sí lo haga. El punto es que pues muchos blinks se reunieron en una comunidad online súper enojados, exigiéndole a Waiji que por favor ya empiece a promocionarlas como grupo completo. Si bien este año muchos decían, sí, tuvimos el debut de Rosé, tuvimos el debut de Lisa, Jisoo debutó como actriz, qué bonito, qué increíble, pero ya. O sea, ya no te pases de lanza Waiji y ya promocionalas como grupo completo. Porque evidentemente muchos ya queremos música de Blackpink. O sea, yo me incluyo porque pues ya sé cuánto, creo que lleva para un año que las chicas no promocionan juntas. Lo cual no me sorprende porque la Waiji maestra en meter al sótano a todas las agrupaciones. Ahí tenemos a los chicos de Wiener, de Icon, los chicos de Treasure, pues que recientemente por fin anunciaron que van a estar regresando. El punto es que pues esta agencia no se caracteriza por tener activos a sus artistas, la verdad. Lo que me dio mucha risa es que había comentarios bastante chistosos. Por ejemplo, este que decía que parecía que Blackpink básicamente se había ido a su servicio militar. Si fueran un grupo masculino estarían todas ahorita en su servicio militar por el tiempo en que ya llevaban en pausa en sus promociones. Inclusive mencionaban que las chicas de Espa, que era un grupo que había debutado recientemente, tenía más regresos que Blackpink. Que debería darle vergüenza a Waiji por esto. Sin embargo, pues mira, la Waiji ni suda ni se acalora. El punto es que yo quería comentarlo porque tienen razón. O sea, ya es hora de que pues nos traigan música. Sin embargo, pues la Waiji sabe que aquí vamos a estar, ¿verdad? Esperando y apoyando a las chicas de Blackpink. Y bueno, bueno chingos, esto ha sido todo por el video y todo el día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y obviamente activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise con nuestro nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto. ¡Gracias!